Bueno, quiero completar el mapa que acabamos ahora mismo que vamos montando a raíz, por ejemplo, de que han salido varios documentos, por ejemplo, desde la propia SEMFI de revitalización de la atención primaria, el Servicio Andaluz de Salud, hasta que en septiembre, y quien quiera el paso del documento de renovación, estrategias de renovación en la atención primaria, la Asociación Andaluz también ha sacado otro documento, todo dirigido a renovar la atención primaria. Y en las conversaciones que hemos tenido con más de un compañero, incluso esta mañana en el desayuno, casi siempre hemos llegado a tres conclusiones, que son las siguientes. Primero, mientras no haya un cambio de política de personal, y nos referimos a la estabilidad, y nos referimos a incentivación, pues yo creo que eso va a implicar una mejora en todo el tema del tratamiento del paciente con diabetes. Uno. Dos. Acaba de decir Domingo, y es muy importante, mientras los sistemas informáticos, la tecnología informática no está al servicio nuestro, aparte de quien quiera estar. Es decir, si no compartimos una historia única que acabas de decir, no podemos hacer una actividad integral con el paciente. Es un paso más a la coordinación. Se nos llena la boca de la coordinación atención primaria, atención hospitalaria. Pero vamos a dar un paso más, que es la integración, porque el paciente está aquí, lo demás estamos al rededor. Si no tenemos algo común de compartir de la historia, ¿a dónde vamos? Seguro que si lo tenemos, mejoramos al paciente con diabetes. Y tercero, si yo no autogestiono mi consulta, si el centro de salud no se autogestiona, si yo no me autogestiono mi agenda de todos los días, si yo pido tener una consulta telefónica, resulta que la consulta telefónica que tenga, que tengo, se añade ya a la agenda que tengo de pacientes, o yo no puedo saber qué es lo que estoy haciendo, qué estoy produciendo en mi consulta. Entonces, hemos llegado a esas tres conclusiones, que esos tres puntos van a mejorar seguro la diabetes y un montón de cosas más. Lo digo que como está la tele, pues he aprovechado, que aunque esto no lo tenía yo, no va a salir ni en la primera ni en la sexta. Pero me he atrevido a decirlo porque, caramba, perdemos a veces un poco a vista de pájaro, por dónde podemos mejorar también a los pacientes con diabetes y a muchos más, ¿vale? Entramos. Sabéis que Sara, bueno, es la que coordina la estrategia de diabetes diabetes. Ella tenía que estar aquí, pero, bueno, por motivos de que está precisamente en otra reunión, no está aquí. Pero ya hemos compartido información del tema de la estrategia. Sabéis que la línea estratégica ya salió en el límite ese verde. Son estas seis. De momento, lo que se estaba haciendo actualmente era evaluando, pero no se pueden dar datos porque parece ser que hay un sistema de infrarregistro y hay varias comunidades autónomas que, bueno, no han podido mandar los datos. Entonces, pues no se tiene un mapa, digamos, pues, por ejemplo, en indicadores intermedios concretos, al que siempre tratamos de hemoglobina glicosilada, pues no tenemos un mapa en el ministerio que se sepa, pues, cuántos pacientes, por ejemplo, qué porcentaje de pacientes hay por debajo de siete hemoglobinas, por decir algo, a nivel de todo esto, ¿no? Las que han mandado, sí se saben. Hay algunas autonomías que hay un 25% y hay otras que llegan a un 70%. Pero son datos que, evidentemente, como son completos, pues no se pueden dar, ¿no? Entonces, aunque ya se haya analizado, se ha iniciado el análisis, pero de momento ya está. Ya sabéis que también en el momento político que andamos, pues, en todo este año pasado, pues, ha estado todo, todas las cosas casi en stand-by, ¿no? Entonces, esto también, ¿no? Evidentemente que esto repercute también. Pero sí quería tocar una cosa que sí está desarrollando. Lleva ya dos o tres años desarrollando la estrategia, salvo este último año que ha estado en stand-by, que es el impulso de las buenas prácticas. Seguro que las buenas prácticas las vais a escuchar, ¿no? Bien. Y esto va a ser una buena pregunta. Estas son buenas prácticas y un invento de alguien que de repente… La verdad es que ya hace unos años la Organización Mundial de la Salud, entiéndola como la best practice, más o menos lanzó hacia los gobiernos la necesidad, sobre todo, de saber qué es lo que se está haciendo que sea efectivo y eficiente en cualquier lado y que se dé a conocer. Entonces, el impulso que le transmitió la Organización Mundial de la Salud a los países. Tenemos a nivel europeo actualmente una corriente muy fuerte, tanto así que han participado 26 miembros que buscan este intercambio de buenas prácticas en enfermedades crónicas. Hace un par de meses salió ya el grupo de diabetes del CRODIS, en donde nos dicen las pautas cómo debemos evaluar una buena práctica en diabetes. El Ministerio, desde el 2013, tiene este compromiso el Consejo Interterritorial. O sea, un acuerdo de buenas prácticas y, bueno, ha lanzado ya dos convocatorias. Posiblemente el año que hace la tercera, posiblemente, no es seguro, pero voy a poner los datos para hacer una reflexión de la última convocatoria de buenas prácticas del 2015. Convocatorias que el Ministerio le pide a través de las instituciones, o sea, a todas las consejerías, pues que filtren trabajos que se estén haciendo en cada autonomía y se les reconozca a nivel nacional. Bueno, pues los trabajos que se presentaron, bueno, ya sabes que el Ministerio tiene varias líneas estrategias, no solamente la diabetes, ¿no? Atención al parto, cartomáticas químicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la diabetes se presentaron 19, se presentaron, ¿eh? No se reconocieron. ¿Qué pensáis? O sea, 19 buenas prácticas de, digamos, todas las comunidades autónomas se mandaron para que fueran reconocidas como tales, o sea, muy bajito, ¿no? No menos muy bajito. Yo creo que esto más que otra cosa es por desconocimiento, no es por otra cosa, porque no se sabe. ¿Cierto? Pues entonces, por eso he querido meterlo aquí, porque desde el grupo podemos potenciar esa visibilidad, esa buena práctica. Los que estéis o los que estemos en sitios estratégicos en nuestra comunidad, pues vamos a impulsarlo. Por ejemplo, en la comunidad andaluza, Alanto ya, que va a sacar una convocatoria de buenas prácticas para que incluso eso suba a nivel nacional, por decirlo. Bueno, o vaya a nivel nacional, ¿no? Bien, bueno, después se hizo la evaluación de la 19. Hay unos criterios de evaluación que se definen y todo eso, digamos, se reconoció como buenas prácticas. Hay algunas no están evaluadas, sin unos criterios, lógicamente, de evaluación, ¿no? A otros se le premien como a la de Jorge, ¿no? Entonces, por comunidades, pues vamos a ver, por comunidades, ¿cuáles fueron? ¿No os llama algo en la atención por comunidades? Cataluña. Uy, no lo puedo saber muy bien. O sea, Cataluña, ¿no? Se lanzaron de las 19 de Cataluña ahí. Hay un desembarque, yo creo, por lo mismo, porque hubo mayor información. El año anterior, por ejemplo, Andalucía tenía una. Pero, vamos, nos consta a todos que se están haciendo cosas y no se reflejan. Es decir, entonces, eso es un problema que yo creo que lo tenemos que dar a conocer, porque lo que tú puedes estar haciendo en Murcia o tú en Girona, a lo mejor nos sirve a nosotros. Y eso es un buen paso. Eso es un trabajo también en equipo. Bueno, estos son los que le dieron el reconocimiento. Estos son ejemplos, por ejemplo, de... Se mandó, ¿no? Pues va desde un protocolo, por ejemplo, de instauración de una bomba, por ejemplo, ¿no? El tema de educación. Es decir, tiene todo el espectro. No hay una cosa específica de decir qué puede mandar. Tiene unos requisitos, pero lo que es, digamos, el contenido puede... Conquertamente en diabetes, ¿no? Pues desde el programa de atención precariedad de la retinógrafa diabética, que en el 2014 se le dio el reconocimiento a Andalucía por su despliegue y programa en temas de retinógrafos, ¿no? En temas de autoanálisis, pero está la gente reinventando, los propios compañeros reinventando, innovando, no haciendo lo que hacen siempre. Oye, me parece a mí que aquí tenemos esta necesidad y puedo hacer esto y lo evalúo y es eficaz y es eficiente. Vamos a darla a conocer. Esos son todos los pasos, en resumen, de una buena práctica. Bien. ¿Quién hay detrás de esta diapositiva? La he puesto antes, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, a nivel europeo el CRODI, el Ministerio de Sanidad y aquí viene que la Ortega de Vingorofa, la Ortega de Grupo de Ivete Senfi. O sea, el grupo de Ivete Senfi tenemos que estar ahí detrás ya, si vemos que ese es un vacío que nos puede ayudar, no solamente ya para darle a los compañeros un reconocimiento, ¿no? Que nos puede ayudar para lanzar en nuestro entorno y desde nuestro medio de blog Senfi, etcétera, pues lanzar el que conozcamos qué se hace por ahí. Y claro, tenemos que estar unificados un poco todos en qué criterios, ¿no? Esto así que no lo olvidéis. Esa es otra propuesta, ¿de acuerdo? Que como grupo, a nivel del coordinador Fernando que estáis apuntando todo lo que estoy diciendo, ¿eh? Como loco, pues, debe de intentar que impulsemos el que en nuestro entorno, a nivel de la gestión, conozcamos esto, ¿no? Buenas prácticas, cuatro diapositivas, ¿de qué se trata? Pues, experiencias que desarrollamos de modo propio, lógicamente como profesionales y que siempre no son trabajos de investigación, puede surgir de algún trabajo de investigación, pero no son trabajos de investigación, ¿no? Porque todo va relacionado a que dé resultado en salud, no a ver lo que pasa, ¿de acuerdo? ¿De qué nace? Pues, de una necesidad que tengo yo ahora, no es que se me ha iluminado, no. Una necesidad en mi trabajo día a día. De ahí nacen las buenas prácticas, ¿no? En el campo de la salud tenemos los ratos con las enfermedades crónicas y la multimorbilidad, porque eso lo estamos andando ahora, ¿no? Entonces, aquí, digamos, pues, se pueden desarrollar bastantes nuevas, incluso unidas las nuevas tecnologías. Por ejemplo, una buena práctica, pues, serían las consultas virtuales, ¿cómo te funciona a ti en Alicanto, en Valencia, cómo te funciona? Entonces, eso, transmitirlo, saberlo, ver que es eficiente y es eficaz, venía con ayuda. ¿Y cómo lo ha hecho? Hombre, pues, yo lo puedo adaptar. Son trabajos que están desarrollados, ¿no? Vosotros, en esta frase, por ejemplo, vosotros desde, algunos llevamos ya 30 años trabajando, ¿no? La toma de decisiones que hacía, hacía y hace 30 años la misma de ahora. Evidentemente que no. Entonces, nos viene a la cabeza, cambiado a morir, ¿no? Esto es así. Bueno, ahora lo explicaré después. ¿Y cómo lo hacemos, no? Pues, ya podemos decir, de una necesidad, hombre, lógicamente que se sustente en el mejor conocimiento que esté disponible en ese momento, que signifique un cambio, porque si es para hacer lo mismo, no estamos cambiando nada. Y esto es muy importante, hay que evaluarla, porque hay que saber si han sido eficaces y eficientes, ¿vale? Y que la podamos transmitir, transferible. No es que la podamos, sino que se conozcan, que se den a conocer, ¿de acuerdo? De ahí las convocatorias. ¿A qué nivel? Para cualquier nivel, desde un centro, consulta, instituciones, ahí no hay una buena práctica y la podamos desarrollar en cualquier nivel. Y esto es lo que decía antes. Esta es la frase del grupo de diabetes. En fin, no es logo, ¿eh? La frase logo no. Pero que la innovación, que en definitiva es lo que estamos hablando, es pasar de lo que sería una acción voluntaria, una necesidad. Y sobre todo ahora en el tema del contexto de las enfermedades crónicas. Que andamos todos, ¿cómo yo me pongo de acuerdo con el paciente? ¿Cómo negocio yo con el paciente? ¿Se hace? No tengo competencia. Pues hay trabajos de buenas prácticas, por decirlo. Entonces, en fin, yo propongo que el grupo de diabetes, en fin, adopte la frase, ¿no? Es decir, que ya lo de innovar no es un capricho, es una necesidad. ¿De acuerdo? Y yo no sé si me iba a aplaudir, pero yo he puesto aquí. En fin, conclusión. A ver si nosotros, como grupo, podemos impulsar no solamente nuestro micro, sino a través centralizado de SEMFI, que se hagan visibles las buenas prácticas y animar a nuestro entorno, al personal, ingeniar, ¿no? Para ver que nazcan más y compartamos esa experiencia, ¿vale? Yo no sé más. ...que no sean experiencias brillantes. Se trata de generar cultura, la gente, por comunidades, proponiendo actividades, concursar y eso estimula. Porque lo más bonito de todo esto es cuando te dan la mención de esas y en tu hospital. Y esa gente la tienes motivada ya para toda la vida. Y se trata de marcar aquí los objetivos, que por comunidades, cada uno vea que puede estar sencillo, en marcha, saltarlo y a ver que alguno entra. Yo creo que bastantes entran. Simplemente es que se hayan evaluado, son sencillitas, porque pasa a cualquier nivel, como hemos dicho, en micro, medio o macro. Y después, una de las condiciones que siempre es imprescindible es evaluarlas, ¿no? Y ver realmente si da un resultado en salud, si es eficaz. Y puede ir de lo más sencillito a algo más complejo, ¿no? Se me ocurre... 200.000 euros nos vamos a tener en temas de epigenética, evidentemente, ¿no? Pero una buena práctica muy sencillita puede ser, porque no puedo ya montar una consulta grupal consulta. No me refiero a educación terapéutica. Una consulta grupal y vea el resultado que da. O sea, eso no me cuesta mucho trabajo. De todas maneras, aquí el problema es una desinformación. El que el ministerio siempre ha mandado a todas las consejerías la información de la convocatoria. Pero parece que se han quedado allí, porque después la mayoría no han llegado a la base. Entonces, esa puede ser una labor nuestra. Yo creo que el año que viene, en el 2017, saldrá una nueva convocatoria y, en fin, estar un poquito atentos, ver lo que se hace, porque nos cuesta que se hacen cosas y, no, una pena que no se conozcan ni que puedan ser transferibles a otros sitios.